Voy a contestar a esta cuestión del principio de Arquímedes. Me dice que tenemos una pieza de 50 gramos, o sea que conocemos su masa, masa 50 gramos, tiene un volumen de 2,5 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y tiene un peso aparente, porque dice que dentro de un líquido pesa 0,2, eso es lo que se llama el peso aparente 0,2 newton. Bueno, yo aquí he dibujado un esquema, un cuerpo con una masa m fuera del líquido tiene un peso p que es m por g. Si lo colocamos en un líquido, como hay una fuerza hacia arriba que es el empuje, parece que pesa menos, ¿ves? Es un poquito más corta la flecha del peso y eso es lo que se llama el peso aparente. Y eso es lo que me ha dado el problema, 0,2 newton. Bueno, la pregunta del problema es que calcule el empuje y la densidad del líquido. Bueno, para calcular el empuje, pues tenemos que saber que el peso aparente es lo que acabamos de decir, el peso que tiene fuera del agua menos el empuje, ¿no? De ahí deducimos, deduciremos, que el empuje es, pasando al primer miembro se hace positivo y es el peso menos el peso aparente. Vamos allá primero el peso, el peso fuera del agua. El peso es igual a la masa por la gravedad. Bien, la masa me la han dado en gramos, ¿eh? Aquí está aquí, en gramos. Hay que pasarlo a kilos. Entonces, yo pongo aquí la masa de 50, pero como son gramos, 50 gramos, le aplico el factor de conversión, que sabemos que es 1000 gramos, es un kilo. Y luego por 9,8, que es el valor de la gravedad. Haciendo la operación, me sale que pesa 0,49 newton. Eso es lo que pesa fuera del agua. 0,49 newton. Esto sería su peso fuera del agua, 0,49 newton. Muy bien. Como el peso aparente, el peso aparente me lo han dado y tengo el peso fuera, pues yo puedo hallar ya el empuje, ¿no? Lo hemos dejado aquí preparado. El empuje es igual al peso que acabamos de calcular ahora, 0,49 menos el peso aparente, que me han dicho que era 0,2. Restamos y me queda 0,29 newton. Eso es el empuje. Cuando introducimos este sólido en este líquido, pues aparece una fuerza hacia arriba del empuje, que es 0,29 newton. Esto era la primera pregunta. La pregunta A. Esto es el cálculo para la pregunta A. La pregunta B dice la densidad del líquido. Bueno, pues simplemente hay que saber que el empuje lo calculamos con la fórmula. Un volumen del sólido por densidad del líquido por la gravedad. Me han pedido la densidad del líquido, así que la voy a despejar de aquí. La densidad del líquido es igual al empuje dividido entre las dos magnitudes que multiplican a la densidad, al volumen del sólido y la gravedad. Pongo los números. El empuje me han dicho que es, o sea, hemos calculado nosotros que es 0,29. El volumen me lo daba el problema, era un dato, lo teníamos aquí. Pues ahí ponemos 2,5, como está en metros cúbicos, pues está bien. 2,5 por 10 a la menos 3. Y luego por la gravedad queda 9,8. Ponemos siempre. Haciendo la operación es mejor hacer primero la de abajo y luego ya dividirlo todo. Esto me da el resultado final 11,83. Las unidades son kilos, que es la masa, volumen metro cúbico. Poner las unidades no se nos olvide. Esto era la densidad y esto era la otra pregunta, el empuje.